La verdad que es un partido complicado, que empezaron a ganar 1 a 0, con un error ahí que tal que puede pasar, que es un partido. Y bueno, por suerte en el segundo tiempo levantamos cabeza, que el viento nos ayudó también, y bueno, eso fue un factor importante para poder empatarlo. La táctica de Rampla con línea de 3, ya la tienen recontra aceitada, incluso tuviste que bancar el partido con una amarilla bastante tempranera. ¿Cómo se hace también para llevar esa línea de 3 con un juventud, que a pesar de tener un hombre menos, trataba de ir adelante? Y la línea de 3 la venimos practicando desde hace varios meses, habíamos empezado con una línea de 4, pero ahora cambiamos, y la verdad que la línea de 3 nos está resultando bien. Más que nada a mí me está poniendo por fuera, y me está gustando mucho, creo que puedo subir, proyectar un poco más. Y bueno, la amarilla me limitó un poco, pero bueno, por suerte me aguanté ahí en el molde, y no fui mucho al choque, en alguna me iban a buscar, es un partido, y bueno, lo pude aguantar, por suerte. ¿Cómo, o sea, venían con una cedilla importante de victorias, se acomodaron en la tabla, el último victoria contra Juincam, fue más que importante para ustedes en esa colocación, y ahora tienen este empate, ¿cómo queda el plantel después de esto, sabiendo que están ahí en la fase de definición? Y bueno, ahora pensar en el partido que viene, dar vuelta a página, ya pasó, y bueno, ahora pensar en Independiente, Independiente, ¿no? Sí. Creo que sí, Independiente, pero no me apuré a mí tampoco, porque me agarra mal parado. Y bueno, no me acuerdo, pensar en Independiente, que es que no puede dejar con alguna chance. ¡Gracias!